...de emoción, dirección y lo haremos con todo el corazón... ...él es el fantástico, Pedro Pony... Oigan, voy a contarles un secreto, hoy nos hemos reunido para hacerlos reír, para hacerlos bailar, para hacerlos cantar y tengan un día fantástico... ...y ella es... ...Soy Zepra... Hola, estoy muy contenta de estar aquí, de que hayan venido a divertirse con nosotros... ¿Sabe quién es ella? ¡Bepa! ¡Sí! ¡Ella es Mamá Pig! Hola, qué bueno que estén aquí con nosotros... Y ahora quiero presentarles al jefe de la familia... ¡Él es... ¡Papá Cerdito! Hola, amiguitos... Hoy entraremos al mágico mundo de jugando y aprendiendo con Pepa Pig... Nos divertiremos mucho... ¡Están listos! ¡Sí! Ahora sí, ya estamos todos listos para empezar el show... ¡Sí! ¿Qué dice? ¡Sí! 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 ¿Quién? ¡Sí! 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 ¡Sale, bienvenido sea solo!